No te creo, que truento. Que chance. No me vayas a matar, mujer. Uff, papi, que ma... Que ma gris, amigo. No! 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 La sirena es cariñoso. No! No! La sirena es cariñoso, no! No, Valesca, no todo en esta vida es... Es ser un amarracho. Uy, me va cayendo uno. Ah, amigo, que suerte, eh. Qué suerte, amigo. ¿Cómo estás, Miguel Mejía? No quiero ser un triunfador. ¿A quién le dispara, gente? ¿A quién sabe? Uff, amigo. Es que... La barra me da miedo llevarla, gente. En serio. No, no debería de estar esta arma disponible para mí. Quiero que lo baneen para siempre. Jeje. No. No, amigo. ¿Por qué? Jejeje. Ok, lo vi, me vio, nos vimos, nos miramos. Pero... Se iba a quedar a cambiar, ¿no? Enri, Giovanni, Molina, Márquez, jaquio, cincuenta estrellas. Para el pollito a la brasa bebé. ¡Ey, Henry! Muchas gracias por tus cien estrellas, Henry. Muchas gracias a todos los que están dejando sus estrellitas, amigo. ¿Cómo están? Enri, Giovanni, Molina, Márquez, jaquio, cincuenta estrellas. Para el pollito a la brasa bebé. ¿Se va a dar la cara o qué va a hacer, amigo? Dale, 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 dale. Voy a hacerse... Arbusto, la casa de su abuela. Dos personas más en el chat, gente. ¿Crees que eso me divierte y llegamos a las 7000 reacciones? ¿Puede ser? Están peleando acá arriba, eh. Están peleando, amigo, con el que yo estoy cazando, amigo. No peleen, por favor. Hagan el amor y no la guerra. ¿Se dio cuenta que ven? Hola, ¿qué fue? ¿Cómo pega ese mil? ¿Cómo pega ese mil? ¿Cómo pega ese mil? Tuve que hacerle la técnica ratoneada. Infalible. No tenía casi cosa, mira. ¿Qué fue, amigo? Miki. Enri, Giovanni, Molina, Márquez, Jaquio, 50 estrellas. Para el pollito a la brasa bebé. Veré si me suscribo en otro día, Miki. Uy, amigo, dale. Te quiero ver en el grupo de colaboradores, papá, eh. Yo te voy a recibir, amigo. Te voy a poner un... Eh... ¡Bienvenido, güey! ¡Bienvenido! ¡Eh! 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 Muchas gracias por tu estrellas, viejo. Son grandes. Como que llevas tiempo, ¿verdad? ¡Hala! Grandes sorpresas. ¡Clarooo! ¡Oh, me muero! Cagaste, mujer. ¡Eh! ¡Eh! Toma Como revienta esta os, gente Como revienta la os, amigo, ¿eh? Caramelo de chocolate Papame, así El stream es más barato, ¿eh? Por 50 stream, amigo Eres malo, papi No le voy a sacar clip nada más, amigo Le sacas clip y te meto con mi raya Me sanciono Caramelo de chocolate Uy Ey, ¿quieres ser una amiga? ¿Quieres ser una amiga? Seamos amigos, tú y yo Ok, vamos Quieres ser una amiga, gente Vamos a ser amigos, ¿eh? Uy Hoy se come, familia Hoy se come, familia Caramelo de choco Uy, mírate acá No te creo, qué tanto Qué tanto No me vayas a matar, mujer Por Romeo Ajuhakio 99 estrellas Para el pollito A la brasa de Ey Toma paredes, ven Ey No quiere nada de mí, ¿eh? Se hace la difícil Se hace la difícil, gente No me vayas a morir, ¿eh? No Agarra luz, agarra luz Llévate paredes Eso, vamos Eso Eso, muñeca No muere, gente No muere Uf, papi Qué más Qué más gris, amigo No No Se la damos la partida, gente Se la damos la partida, gente O ganamos Y dicen, amigos Se la damos O ganamos Mirko Mirko Veere Sombra Es hombre, no mames Es hombre, no Es hombre, no Es hombre, no Y no